Tejenungan Waterfall en Ubud Tejenungan Waterfall en Ubud La cascada Tejenungan está en Bali, Indonesia. Ubicada en el pueblo de Tejenungan, Kemeno, conocido como Kemeno Village en el río Petan. Está convertida en atracción turística en Bali. Su entorno es con mucha vegetación. Su agua es dulce y está permitido bañarse en los alrededores de la caída de agua. Pero no abajo de ella misma. Posee varios miradores a su entorno selvático y a la cascada con una caída de agua de 13 metros. Se encuentra cerca del pueblo de artistas de Ubud. Desde el estacionamiento se camina por un sendero donde encontramos muchos locales de venta de bebidas, alimentos, ropa y souvenirs. Luego de pasar por esa zona se baja por escaleras angostas con miradores, lugares para fotos condecorados como corazón, nido, aros con plantas que todos tienen de fondo la cascada. Ya abajo encontramos piscinas y miradores. Se pueden usar esas piscinas y conviene llevar una muda de ropa para cambiarse para el retorno. Hay una común y otra con chorros de agua que se ve en el vídeo. Es espectacular el lugar y recomendable para conocer en tu visita a Bali, Indonesia. Aquí les muestro una idea de cómo es el lugar a través de estas imágenes. Aquí les muestro una idea de cómo es el lugar a través de estas imágenes. Aquí les muestro una idea de cómo es el lugar a través de estas imágenes. Les muestro una idea de cómo es el último en eléctrico. También nos los metamos aкої. Cuando les muestro una idea de cómo se enfrenancias. La primera vez pasa en tu vivas como unicornadas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.